¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gente del arbitraje son muy dados a eso. ¡Mire la combinación! ¡Remata! ¡Gol! ¡Gol! ¡De William! ¡Y ahora sí! ¡Ahora sí a la América! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡De los Diablos Rojos de Toluca! ¡Giglock encontró el espacio por la izquierda! ¡Al front de la vela desde el fondo! ¡Esta es buena! ¡Atención! ¡William de Silva! ¡William tiene el segundo! ¡William! 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 ¡El disparo! ¡Gol! 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 ¡William de Silva haciendo su segundo gol de la campaña! ¡Aterreno abierto con Santos de Buda presionando arriba! ¡Y ahora el Toluca le ha dado la vuelta a la historia! ¡Gana dos goles contra uno! ¡Sigue el dedos! ¡Va a venir el servicio que suele ser una joya! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! 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 ¡Aso! 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 ¡Golazo! ¡De quien está haciendo seguramente hasta ahora en 20 minutos Pavón! ¡El mejor jugador del encuentro! Así es, y cuando se incorpora a un mediocampista por sorpresa, eso es lo que te da, ¿no? La marca muy pasiva de los jugadores de Puebla le da la facilidad...